En cuanto al programa Mi Casa Ya y la renta segura, la renta solidaria, son dos nuevos programas que ha anunciado el gobierno nacional y han dicho que parte de los requisitos para poder acceder a este tipo de beneficios están relacionados con estar o pertenecer o haber sido vinculados en la metodología SISBEN 4. Hemos registrado una alta asistencia por parte de la ciudadanía a los 13 puntos que tenemos distribuidos en la ciudad de Cali, pero sobre todo al punto que se encuentra ubicado en el barrio San Fernando. Es importante mencionar que muchas de las personas que están llegando acá ya se encuentran en la base SISBEN 4, ya han sido registradas en la base SISBEN 4 y en este sentido es importante que las personas antes de asistir a la oficina verifiquen en el portal del SISBEN web, puedan verificar si ya se encuentran en la metodología 4 y si han tenido algún tipo de calificación que puede ser en las categorías A, B, C o D y sus diferentes subcategorías. Si esta situación ya se presentó, ya están incluidos dentro de la base de datos, pues no es necesario que soliciten la reencuesta para poder acceder al programa. Entiendo que el programa da cobertura con un nivel de subsidio dependiendo de esta categorización y va a contemplar hasta C11 o C20 va a recibir personas diferenciando entre 30 y 20 salarios mínimos legales vigentes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!